el área de captura activa antes de que se mueva en el medio, en el medio, en el medio, muerde, muerde ya, quita el resum, quita el resum, quita el resum oh, pero no hay nadie ahí si, 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 lo quitaron, yo vi cuando lo quitaron no importa, comodense un poco si, cabrón, busca la que siga yo he ido a tu espalda, yo he ido a tu espalda oh, perdón, ambos oh, no te mate, what the fuck para la omba, la omba, la omba, ahí está quita el resum, quita el resum, quita el resum buena, 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 buena no ¿Cuándo está bajando salto? Rupert, cuidado Ahí tienen el beso, ahí va otro a tu derecha Yo pongo el beso en la de ellos abajo Ustedes protegen, ustedes protegen Yo pongo el siguiente beso Voy, voy, voy Voy, voy, voy Cuidado May, el escopetazo O sea Bueno, la de medio, la de medio, la de medio, la de medio Cuidado que se quitan los besos en el medio No, no, no Seguir, 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 seguir Qué rasguero? Oh my... Fuck Es que la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la de ella Alerta, hay una nueva área de captura en juego Área asegurada Por nuestra base, por nuestra base, cuidado Les quito un beso, todo viene de atrás, de atrás, cuidado por atrás Área asegurada Oh, perdón Le quité el Blesmum, le quité el Blesmum ante el medio No importa, no importa, no importa La que sigue, la que sigue, la que sigue Bueno el Blesmum, bueno el Blesmum Bien Yo cuido afuera, yo cuido afuera Muerto, 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 muerto Tiene Blesmum en su segundo piso Yo la campeo, yo la campeo, yo la campeo Ah, ahí está Ahí están, ahí están Su segundo piso tiene Blesmum Mario, su segundo piso Ah Tala Que dale Nefiana segundo piso, segundo piso Siempre resumen no hay cualquier carga del enemigo ya le quita el best mario le llevo a otro, espera le llevo a otro, espera le vamos a quitar todo el best mario, que no pongan la siguiente, que no pongan la siguiente vamos a quitar bomba 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 tiene el beso en la torre tiene el beso en la torre mira 這個 ah, ahi estas siguieron directo, tambien tiene beso en nuestro taller falou Quítate un segundo vez moneta ya Su segundo piso, su segundo piso A tu derecha chiqui Ya 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 muerto No Mario, ahí tienen el respon, ahí tienen el respon Mario voy a quitarlo Atrás de ti, Mario atras, ya está muerto En la torre, en la torre, en la torre Hasta el fondo, hasta el fondo Queda un minuto, repito, queda un minuto Puta madre No todo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Adiós! 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 Adiós papis ¡Adiós! 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 Chávez salvando dos veces ¡Ja, ja, ja! Concéntrense, que no se nos vayan Ok, espera, espera, espera Voy a poner mi best one en el medio, dame tiempo La llevo, la llevo, la llevo, me la llevo Recapturamos nuestra baliza Me voy a ir por abajo, me voy a ir por abajo, me voy a ir por abajo, escúchame El enemigo robó nuestra baliza ¡Madre! ¡No! No pensé que estuvieran viniendo de base ¿Dónde está mi best one, eh, gente? ¿Dónde está mi best one? ¡No! 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 Ya se fue del segundo piso, ya se fue del segundo piso Quita un best one en el medio Espera, espera, espérate, 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 espérate un poco, espérate un poco, espérate un poco El enemigo robó nuestra baliza Sí, 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 va a poner mi best one en el medio para asegurarnos El enemigo robó nuestra baliza Recapturamos nuestra baliza Spawn Beacon en place El enemigo recupera una baliza El enemigo Espérate Desampagino Absta Voce As Tu